El Pleno del Senado de la República En particular a nuestros invitados internacionales y nacionales quienes nos van a compartir en los próximos días sus experiencias en torno a todo lo que ha sido las actividades de fomento en la calidad de los servicios de los profesionales del derecho. Este es un foro organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Estudios Legislativos II que tiene por objeto hacer la revisión de una norma constitucional para establecer la colegiación en el caso de los profesionales del derecho en nuestro país. Y esto, sin una duda, ha generado una polémica importante en el ámbito de lo público. Tanto el propio contenido de la ley y lo que significa establecer un colegio que certifique efectivamente la formación profesional de quien presta estos servicios, como también la otra vista del problema que es la calidad de los servicios educativos en el país en donde existen instituciones públicas y en su mayoría privadas que no cumplen con los requisitos que garanticen una buena calidad en la formación profesional de los egresados de estas escuelas que genéricamente en nuestro país conocemos como las universidades patito. Y que la otra vista implica también adoptar medidas firmes y serias para que no se permita la proliferación de este tipo de instituciones educativas que no garantizan una adecuada formación profesional y para gente que tiene que más adelante velar y garantizar la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Vamos a tener diversas audiencias públicas, entre las cuales conoceremos experiencias internacionales, tenemos invitados internacionales del UFO de primer nivel quienes van a compartir las experiencias de Argentina, de España, de los Estados Unidos, de Francia, Alemania, Colombia y Guatemala. Contaremos además con la presencia de académicos de las principales instituciones de educación superior de nuestro país. En primer lugar, como siempre, nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Información y Docencia Económica, la Escuela Libre de Derecho y una participación importante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Por supuesto, dentro del tercer bloque de las audiencias, contaremos con la participación de representantes de la sociedad civil y de distintas organizaciones con las que esperamos involucrarlos en todo el proceso de discusión, debate y dictamen legislativo sobre el tema. Y finalmente, estaremos escuchando tanto lo que son las experiencias de los colegios de abogados en nuestro país, como el de las autoridades federales y locales. Es una audiencia que busca conocer las experiencias internacionales, pero también lo que ha sido la aplicación tanto de los programas de educación y formación profesionales en nuestro país, hasta lo que es la instrumentación en la práctica por parte de las autoridades de todos los instrumentos del derecho. Entonces, yo dije que quiero hablar poquito, ya estamos aquí alargándonos, pero ese es el vicio del legislador. Les agradecemos a todas, bueno, a las dos compañeras, su presencia, a todos, y agradecerles infinitamente que hayan atendido la invitación que les hicimos. Muy buenas tardes.